RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, como habíamos anunciado, hay preocupación por el tema del dengue, que en los últimos días ha habido una elevación de casos de infectados. Vamos a dialogar al respecto. Agradecemos al doctor Luis Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor Pampa, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, por favor, quisiera que nos dé alguna explicación por qué ayer el Colegio Médico, mediante un comunicado, dio de alguna manera una alerta porque daba cuenta que solamente hasta la semana pasada había 400 pacientes internados, alcanzando 1.191 en total, una subida de infectados por el dengue. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Claro, por supuesto que es importante analizar la data que es dinámica, con respecto a los pacientes hospitalizados y con respecto a los casos de dengue sospechosos. Nosotros bien sabemos que en este contexto, que hace algunas semanas atrás hubo un impacto climático, definitivamente que el dengue es una de las enfermedades que van a tener consecuencias en el aumento y la cantidad del vector, que es el Aedes aegypti. Entonces, es un escenario en el cual en esos momentos en el Perú todos tenemos que trabajar aunadamente, desde el sector salud, también las autoridades provinciales, distritales, municipalidades, gobiernos regionales, todos tenemos que trabajar aunadamente para hacer las distintas acciones que se deben hacer para tratar de aplacar la cantidad de casos. Y también para tratar de aplacar las intervenciones sanitarias necesarias, porque por supuesto que en el sector salud, los establecimientos de salud, los hospitales necesitan un trabajo arduo, necesitan mucho apoyo, pero también desde casa es importante hacer todas las acciones que la familia, una familia bien educada, bien capacitada, pueda también establecer dentro de su familia. Tal igual que en COVID, nos cuidamos con mascarillas, nos cuidamos, hicimos mucho cuidado de muchas acciones en primera y segunda ola que por supuesto hayan podido proteger a nuestras familias, pero también en Dengue es importante saber algunos aspectos que las personas deben conocer para también hacer un control adecuado dentro de su localidad de esta enfermedad. Bien, doctor, se ha dado la declaratoria de emergencia en algunos lugares del país, pero no basta con ello, sino usted está explicando que tiene que ser un trabajo en conjunto. ¿Podemos decir cuál es la situación en realidad del Dengue? ¿No? ¿El Dengue se ha expandido? ¿Hay un desborde? ¿Está controlado? Por favor, ¿usted qué nos puede decir al respecto? En estos momentos hay una alerta ya sanitaria promulgada hace varias semanas atrás, desde el inicio de aumento de casos. Los que hacemos asistencia técnico, desde abril venimos viajando a algunas zonas de aumento de casos, dando las capacitaciones al personal de salud, haciendo intervenciones en muchas zonas del Perú. Pero en estos momentos, por supuesto, que hay una cantidad de casos relevante que hace poner las barbas en remojo y analizar la información y, por supuesto, que las acciones sean establecidas. Entonces, en Dengue, siempre a la cantidad de casos totales, siempre van a haber un porcentaje de pacientes que van a tener con signo de alarma, que son los pacientes que se necesitan hospitalizar. Y es importante que las personas en sus hogares sepan que si uno tiene Dengue, primero tiene que ir al establecimiento de salud para que el personal del establecimiento de salud pueda hacer el diagnóstico sospechoso de la enfermedad en base al criterio clínico y epidemiológico cuando los atendemos y luego de ello, pues, que se establezca el monitoreo. Algunos pacientes que no tienen signos de alarma se van a hacer un monitoreo diario de consultas hasta el alta, que aproximadamente, al menos mínimamente, la primera semana de inicio de síntomas, tienen que ser bien monitorizados de forma ambulatoria por el establecimiento de salud más cercano a su jurisdicción, pero los pacientes que tienen Dengue con signos de alarma, con signos de alarma, van a ser aquellos que se deben hospitalizar, porque los signos de alarma nos dicen que el paciente se puede complicar. Aunado a ello, también va a haber un grupo especial de personas que van a tener algunas condiciones especiales que pueden hacer que ellos se compliquen. Y ahí tenemos adultos mayores, personas más de 60 años, en los extremos de la vida. Menores de un año también pueden complicarse durante la enfermedad. Entonces, los hospitalizamos. Quienes más, las gestantes. Las gestantes también son una población de riesgo. Si hubiera una gestante sospechosa de Dengue, se tiene que hospitalizar. Y algunas otras enfermedades o condiciones comórbidas, que, pues, una diabetes mal controlada, de pronto una hipertensión mal controlada, también pueden establecer al paciente como diagnóstico, como paciente de riesgo y se tienen que hospitalizar. Entonces, lo más importante que tiene que saber la población es que, si tienen signo de alarma o si pertenecen a una de estas poblaciones de riesgo, el paciente tiene que acudir al establecimiento de salud y probablemente, necesariamente, se va a tener que quedar hospitalizado para el manejo adecuado y el monitoreo adecuado en este grupo de pacientes. Ahora, doctor Pampa, es necesario que cuando uno acude al centro de salud, lo principal es no automedicarse, ¿no? Que es la recomendación, ¿no? Bueno, una vez que uno acude a un centro de salud, tiene que haber las pruebas necesarias para el descarte. En los centros de salud tienen que estar abastecidos para saber, pues, si es el Dengue o no, porque muchas veces hemos escuchado incluso algunas denuncias de que no se cuentan con estas pruebas, mandan alguna medicina transitoria, pero después vienen los problemas. ¿Es necesario las pruebas, doctor? Hay un comentario, hay un comentario, miren, a todo el personal de salud, a los médicos en particular, a todos, nos enseñan a evaluar a un paciente, ¿sí? Y a un paciente cuando se lo evalúa, primero se hace una intervención en base a cosas, a información que él me refiera de los síntomas y signos del paciente, y luego se hace el examen físico. Luego del examen físico, uno, en base a la información que me ha dado clínica y en base a la información que yo he obtenido en el examen físico, yo valoro qué pruebas podría necesitar y qué pruebas son de ayuda para mí como personal de salud. El manejo del Dengue, desde casos sospechosos, es clínico, ¿sí? Y para yo establecer el manejo del Dengue, para todos los médicos de los establecimientos de salud en el Perú, la sospecha es clínica y el manejo tiene que intervenirse y hacerse desde el minuto uno que uno sospecha Dengue, ¿sí? Desde el minuto uno que uno sospecha Dengue. La pregunta, miren, venimos de una pandemia en donde también la pandemia por COVID-19 sobresaturó los servicios de salud y a veces las personas de a pie, las personas, dirían, quiero pruebas, quiero pruebas. Pero la prueba, primero, que es un elemento que está ajustada a cierta sensibilidad. No, las pruebas no son perfectas, tienen cierto margen de error. Yo he estado frente a pacientes en los cuales tenían signos clásicos de COVID, tenían familiares con COVID positivo y luego la prueba estaba negativa, y yo me he parado al frente y les he dicho, mirándole a los ojos, usted tiene COVID, ¿no? Y a veces se repetían luego y salía positiva. Las pruebas tienen un margen de error. Lo que necesitamos en estos momentos es que el manejo clínico establecido por todos los médicos en el Perú sea muy bien hecho, ¿no? Sea muy bien hecho. Ahí es importante decir que en algunas zonas que puedan estar en el rojo, por supuesto, que destinar los recursos necesarios para que pueda que esta oferta y demanda sea equilibrada, ¿no? O sea, se puede establecer una oferta de la demanda que haya en base a la cantidad de casos. Eso es dinámico. O de pronto en Dengue lo que sucede es que una semana estamos tranquilos en un establecimiento de salud, en la semana siguiente ya los casos aumentaron y por supuesto que eso va a meritar mayor, de repente, cantidad de turnos de atención, mayor cantidad de recursos humanos. Eso es dinámico, ¿ok? Eso se tiene que continuar evaluando en lo que nos queda de este aumento de casos significativos, por supuesto. Pero el manejo de cualquier paciente que vaya a cualquier establecimiento de salud es en base a la información clínica y en base a los signos y síntomas. No cometamos el error, como ha pasado en COVID, que de pronto fue una persona, ¿no? Y la hemos visto. Fue una persona que desaturaba, le faltaba el oxígeno y la prueba salía negativa y le decían en la puerta, y a veces no el personal de salud, usted no tiene COVID, vayas a su casa. ¡No! Toda persona necesita una atención adecuada. Todas las personas que tengan síntomas compatibles con Dengue, que inicien fiebre y no haya un foco aparente del foco infeccioso, si no haya malestar general, dolor de articulaciones, náuseas y vómitos de repente, dolor retroocular, dolor de cabeza y otros síntomas asociados, necesitan la atención de un médico bien capacitado. Un médico bien capacitado, cuando esté frente a un paciente sospechoso de Dengue, le va a decir, usted es sospechoso de Dengue, lo voy a manejar como sospechoso de Dengue. Es cierto que en un aumento significativo de casos, como lo hemos visto en COVID, va a haber una demanda de pruebas y esa demanda puede... los flujos de atención se pueden colapsar. Y en los que sí, yo considero importante que se tiene que hacer un esfuerzo absoluto para que se pueda establecer un diagnóstico, son los pacientes hospitalizados, ¿no? Y van a ser aquellos pacientes que tienen Dengue con signos de alarma, ¿sí? Entonces, el diagnóstico y el manejo y la sospecha diagnóstica se establece desde el análisis clínico del paciente. Ahora, interesante, interesante ese comentario, doctor. Es importante decirle... Muy importante. Es importante decirle a las personas en sus casas, por favor, la sospecha es clínica. Si el médico tratante, su médico capacitado, los mira a los ojos y le dice, ¿sabes qué usted para mí es sospechoso de Dengue? O incluso a veces pedir algunos exámenes complementarios y salen. Hay algunas características asociadas, obviamente, al Dengue, dependiendo de la capacidad del laboratorio que tenga el establecimiento de salud. Pero el manejo es clínico. Una persona que tiene fiebre, que de pronto no le pueden decir en un establecimiento de salud, ¿sabe qué usted no tenemos prueba y se vaya a su casa? No, tiene que ser atendido. Y ya se tiene que manejar la fiebre y ya se tiene que establecer el diagnóstico sospechoso y el tiempo de mucho cuidado en un paciente con Dengue. Y eso es importante que las personas sepan. Cuando yo establezco un paciente sospechoso de Dengue, obviamente, que tenga un contacto epidemiológico relevante o que esté en una zona epidemiológica relevante, el tiempo de mucho cuidado es en la etapa crítica, que es desde el tercer a cuarto día hasta el sexto a séptimo día. En ese periodo de tiempo, los pacientes que desarrollen el signo de alarma pueden complicarse. Y por eso es importante que esos pacientes sean bien monitorizados. Entonces, no todos los pacientes desarrollan signo de alarma, porque son los que se tienen que hospitalizar. El porcentaje aproximado es de 10 a 15 por ciento, del 100 por ciento de pacientes que desarrollan signo de alarma. Y obviamente ellos se tienen que hospitalizar. Entonces, en ellos sí es importante, yo creo, establecer un análisis mayor en base a los recursos que tenga el establecimiento de salud. Pero en esos momentos es importante decir, si una persona tiene fiebre, no hay un foco asociado infeccioso, como no hay tos o no va a pesar de infección respiratoria, no hay molestias urinarias o no va a pesar de infección urinaria. No hay síntomas asociados. Si tiene fiebre asociado a molestar general, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo. ¿Qué es lo característico en Dengue? En Dengue es una fiebre asociada a un malestar que te bota cama, que incluso se llama fiebre de rompehuesos, porque el malestar general y el dolor de cuerpo. Terrible. Es terrible. Entonces, en esos pacientes, si quieren, tienen un establecimiento de salud. Se necesita la prueba para demorar la atención a ese paciente, para demorar la hidratación en ese paciente si tiene signos de alarma, para demorar el manejo sintomático. No, no se necesita prueba. El manejo es clínico. Y eso es importante comunicarlo. En los pacientes hospitalizados, por supuesto que haría un mayor análisis, dependiendo de la capacidad resolutiva del laboratorio, le podrá sacar más exámenes que a veces son necesarios en los pacientes hospitalizados, como un hemograma y otros exámenes más. Pero, en estos momentos, lo que necesitamos es que todo el personal de salud de los establecimientos sepa que el manejo se establece desde la sospecha clínica y tiene que ser muy minucioso. Y tiene signos de alarma. Y si tiene signos de alarma, se hospitaliza. Y seguramente... Y la población de riesgo se hospitaliza. Y seguramente esa indicación ya ha sido dada por el personal de salud, ¿no? Por el Ministerio de Salud, a todos los médicos, al personal de salud, ¿no? Eso está en la norma técnica publicada en el año 2017. Se viene recordando, frecuentemente, yo acabo de venir de Chincha, he estado con los colegas de Chincha, apoyándolo algunos días con las atenciones en un ubiclin. Y todos los pacientes hospitalizados no teníamos, para mí, la sospecha... No había dudas en que la sospecha clínica de esos pacientes hospitalizados era dengue. Y el manejo ha sido hecho como dengue. Entonces, eso es algo que tenemos que saber y es importante, porque también podemos provocar una ansiedad en la población. Y la ansiedad en la población es que de pronto necesitan una prueba para saber si es o no es. No. Lo que necesita una persona es un médico bien capacitado, bien competente, que le ayude a resolver sus problemas de salud. Y si tiene signo de arma, se hospitaliza. Y si pertenece a una población de riesgo, se hospitaliza también para el monitoreo estricto. Para tener mayor cuidado, ¿no? Las pruebas tienen fallas a veces, las pruebas tienen errores, las pruebas no piensan. Las personas, un médico bien capacitado piensa, establece diagnósticos y actúa inmediatamente. Bien, doctor, muy clara su apreciación. Entonces, hay que tener un manejo clínico con médicos capacitados, debemos tener mayores cuidados con las personas, con factores de riesgo, menores de 5 años, las gestantes, adultos mayores. Y esperemos, pues, que se sigue este trabajo y seguramente tenemos conocimiento que la ministra se va a expresar dentro de unas horas para ver cuál es la situación oficial de parte del MINSA del dengue. Muchas gracias por su aporte, doctor Pampa, muy valioso esta tarde aquí en RCR. No, gracias por la invitación y continúe recordando a las personas que el trabajo es de todos. Por favor, haga una intervención, haga una búsqueda en sus hogares, que no hayan reservorios de agua, que si hay un paciente que tiene fiebre, acudan al establecimiento de salud, no se automediquen con antibióticos, no se automediquen con corticoides, esos medicamentos son perjudiciales en dengue y ya el médico bien capacitado hará la atención oportuna cerca a su establecimiento de salud y bueno, es importante que todos nos cuidemos y todos trabajemos en este momento. Muy agradecido, doctor Luis Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud aquí en RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.